Como los unicornios van desapareciendo Amar es hoy tan fácil, solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro, no debe morir jamás Como Romeo y Julieta, lo nuestro es algo eterno Estar enamorado, estarse por completo Un amor como el nuestro, no debe morir jamás Amar es como el nuestro Se encuentran hoy ni a menos Amar es como el nuestro Se encuentran hoy ni a menos Amar es como el nuestro No debe morir jamás Amar es como el nuestro 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 Gracias.